¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Aquí hay un nuevo video para el canal de lo que viene siendo este increíble addon, ya que lo están viendo, pero en el video les voy a explicar qué onda. Y pues nada, te invito a que te quedes ver el video hasta el final, ya que pues quién sabe verdad, puede que haya un regalo al final. Y pues nada, espero que te guste, espero que un gran apoyo con tu gran like, fachero, tu suscripción y que lo compartas con tus amigos, ya que si no lo conocían, pues tú le puedes alegrar el día. Y pues nada, te dejo con la intro, adiós. Pues de primer vistazo chicos, lo que podemos notar, lo que viene siendo estas grandes armaduras, te voy a decir, ¿tiene algún beneficio? ¿Nos puede ayudar en algo? Pues resulta que sí, ciertas armaduras tienen un beneficio entre nosotros, por ejemplo, esta nos ha ido a iluminar un poco, ahorita nos la vamos a probar. Esta nos da un salto, un yun, para saltar un poquito más alto de lo normal. Esta pues no nos tiene ningún beneficio, solo que es muy bonita y te la puedes poner. También esta, al momento que tú estás cerca de una mesa de encantamientos, esto es lo que va a provocar que al momento que tú te acerques, tú le des poder a esa mesa. Tengan mucho cuidado al momento de hacer esta, ya que si se queman, pues les va a resultar un daño muy fuerte, incluso esta es muy, pero muy interesante, ya que ahorita la vamos a probar. Y pues decir, ¿tiene algún crafteo meni? ¿Tiene alguna forma de crearse en su rival? Pues sí, tiene una forma de crearse cada una, tiene distintas formas, pero ya lo único que cambia vienen siendo las formas, así que no tienen distinto nada. Y pues vamos a tener que hacerlas. Para que veas cómo se usan, vamos a hacer lo que viene siendo la primera de madera, para que veas. Así se hace la de madera, te vamos a utilizar los mismos recursos que usábamos para hacer la armadura de hierro, de cuero, de oro y de diamante. Así que vamos a utilizar lo que viene siendo otro material también, para que veas. Esta es la que es siendo piedra de pulida, igual se pueden hacer igual, o sea, la misma forma. Mira, nosotros la podemos poner igual, tiene la misma interacción así para ponérnosla, así que no tengas miedo al momento de utilizarla, ya que este, cuando estás en el Nether, te da resistencia al fuego. Y pues vamos a utilizar las otras armaduras, las que te viene siendo, que son estas, y esta, y esta también. Así que pues vamos a utilizarlas para que veas. Aquí ya tengo preparado lo que viene siendo la armadura de slime. Como te dije al principio, ciertas armaduras te van a dar especificaciones, pero buenas. Pero miren, vamos a quitar esto, y nos salta más alto. Y esto nos va a ayudar demasiado, ya que ese no nos va a dar ser daño al momento que nosotros caigamos de una altura de ese árbol. A menos de que si estamos en una altura muy grande, pues sí nos va a resultar un daño. Y pues vamos a utilizar lo que viene siendo esta, la que es de la ilumínica, para que veas. Vamos a ponernos esta, y espero que sí se pueda ver, ya que es de noche, porque se ve más bonita. Y mira, no sé si estás viendo tú, pero se ve iluminado lo que viene siendo una parte, no todo, ¿verdad? Pero se ve iluminado y queda muy bonito, ya que al momento que tú estás en la cueva, pues te puede ayudar a iluminarlo. Y por último vamos a utilizar lo que viene siendo esta armadura, lo que viene siendo hielo, para que veas qué beneficio tiene. Si vamos a ponerla, que es esta, para que veas. Al momento que nosotros la pongamos, no nos va a dar el efecto de congelación, pero aquí no nos lo va a parecer. Si nosotros nos vamos a lo que viene siendo el agua, pues esta se va a congelar instantáneamente. Así que, pues nada chicos, si te gustó este gran video, dejar tu like, compartirlo con tus amigos, que si no conocían este tip, pues tú se lo puedes mostrar y así le puedes alegrar el día. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video chicos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!